El ganador y el que le impide sentenciar su victoria. La contienda por la candidatura republicana a las presidenciales estadounidenses evidencia la división del electorado. Mitt Romney ha ganado en seis estados en juego en el supermartes, pero su rival más directo, Rick Santorum, le ha arrebatado el apoyo de los votantes más conservadores. Donde Romney no parece tener rival es en el campo económico. Como presidente, la economía estadounidense no se quedará atrás. Volverá a liderar el mundo como en el pasado y así será en el futuro. Dar prioridad a la ideología le ha dado resultados a Rick Santorum, que consiguió pisarle los talones a Romney en Ohio, un estado clave. El considerado como candidato más conservador ha cosechado cómodos triunfos en Tennessee y Oklahoma, en el Medio Oeste, y ha obtenido una victoria por sorpresa en Dakota del Norte. La victoria de Newt Gingrich en su feudo, Georgia, le ha dado alas para mantenerse en la carrera a paso de tortuga, admitió, pero capaz de alcanzar a las liebres. Su fundamentalismo cristiano y su discurso beligerante contra Irán siguen siendo sus mejores bazas. Todo lo contrario del discurso pacifista de Ron Paul, que ha centrado su campaña en la defensa de las libertades individuales.